Hola tenistas, muy buenas. En esta prueba vamos a comparar tres raquetas que Babolat denomina como raquetas de introducción al tenis, es decir, para gente que está empezando a jugar o gente que juega pocas horas a la semana. Por un lado tenemos la Evoque, por otro lado tenemos Babolat Pulsión y para finalizar tenemos la Babolat Bosch, que es una raqueta que, bueno, veis que aquí esta está usada, en particular la está usando durante un par de meses para dar clases y es realmente cómoda para los profes o para gente que necesita mucho control y que empieza a jugar al tenis o lleva jugando de poco tiempo. Bueno, estamos con las tres raquetas que hemos dicho que son de gama de iniciación o gama media, la Bosch, la Evoque y la Pulsión. En cuanto al peso, dos de ellas tienen 270 gramos que son la Evoque y la Pulsión y la Bosch es un poquito más ligera, 260 gramos. Estéticamente siguen predominando colores mate, aunque esta vez pues de distintas combinaciones. Pulsión combina el azul marino con el naranja y el blanco. La Evoque, como podéis ver, el blanco, el gris con el amarillo fosforito, llamativo, y la Bosch es un poco más tradicional de Babolat. Es muy similar a la Pure Drive, a los colores de la Pure Drive, blanco, negro y azulito, que ya son colores muy típicos de Babolat. En cuanto al tamaño de la cabeza de la raqueta, las tres comparten el mismo tamaño, 660 centímetros cuadrados. Son muy, muy, muy grandes. Esto es de lo más grande que vamos a encontrar en raquetas. Esto quiere decir que van a ser raquetas muy sencillas de usar, de encontrar una buena combinación entre control y potencia y por eso, entre otras cosas, están dedicadas o destinadas a gente que lleva poco tiempo jugando para facilitarle que pueda enseguida coger los golpes, pelotear y divertirse, que al final es de lo que se trata. Vamos con el balance. La Evoque 33, fijaos la diferencia, bastante equilibrada. Vamos con la pulsión. Esta ya tiene 34, en 34 centímetros tiene el equilibrio. Fijaos como empieza a tirar de cabeza. Y finalizamos con la Bosch, que tiene 34 y medio. Aquí ya directamente se va la raqueta por el lado de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Esto, entre otras cosas, al tener más peso en el lado de la cabeza que del puño, lo que le va a ayudar a la gente que se está iniciando en tenis, es a después de golpear y una vez que has generado la inercia en el golpe, en la parte final del golpe, el llevar más peso en la punta de la raqueta, te va a ayudar a terminar correctamente el golpe arriba. Te va a ayudar a hacer bien la terminación y acelerarla correctamente. Pues aquí estamos después de probar las tres raquetas que hemos dicho o denominado de gama media para gente de nivel medio. La Pulsión, la Bosch y la Evoque. Son raquetas que para mí las he probado las tres y las tres comparten una cosa, su facilidad de juego. Tanto en golpes planos, como en listados, como cortados, al tener una cabeza de la raqueta tan grande, agarra muy bien los efectos, tiene una salida de bola bastante buena y bastante sencillo, un punto dulce muy amplio, lo cual nos va a dar comodidad tanto en los golpes de fondo como en golpes de volea y en el saque. Entonces realmente yo elegiría una de estas tres raquetas. Quizás si hay alguno que le pegue un poquito más, que tenga más salida de bola, pues coger o la Pulsión o la Evoque, que pesan 10 gramos más que la Bosch, pero tampoco es una diferencia abismal y simplemente yo la elegiría por estéticamente la que más me gustase, sinceramente. Bueno, pues ya sabéis, los que estáis empezando, os planteáis empezar a jugar al tenis, cualquiera de estas tres raquetas es una buenísima opción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!